Urgente, un hecho de sangre, corre en Santo Domingo. Consternación por el cruel asesinato del agente de la Comisión de Tránsito, Leslie Tobar Correa, en Santo Domingo. El oficial fue atacado al interior de un restaurante en extrañas circunstancias. Tobar era oriundo del Cantón Milagro y su muerte ha provocado profundo pesar en la ciudadanía de Santo Domingo. Te dejamos las imágenes. Gracias por ver el video.